El gran matazón Cuando hubo ese gran matazón este mi papá se iba a esconder en un barranco que le dicen golondrina a la golondrinera Allá se iba a esconder en un gran hueverón Allí venía el chorro de agua y después y yo le decía a mi mamá para donde lo llevan mi papá callate hija no hables ese lo sacaron a saber que le van a hacer vaya y después de eso estos hombres que andaban así los sacaban nosotros afuera y ellos entraban a buscar adentro a sacar las escrituras de los terrenos después de eso y yo le decía a mi mamá bueno mamá y por qué no les hablas no hija tú no hablas hablas porque miren que allí están buscando esos hombres esos son ladrones van a ir a buscar hasta lo que no tenemos yo estaba pequeña si yo me acuerdo la masacre más grande que fue aquí fue en Aguizalco pero tocaron solo a los indios nosotros los indios ellos los tocaron más porque yo platicaba con mi papá y y mataron el abuelo del hermano Pedro sus tíos y el bisabuelo se fueron amasados así miren para el cementerio todavía mi tijuana les dijo no lo dejaron no lo dejaron allá fueron los disparos que fueron los mataron sin petate sin nada hoy nos encontramos en en Cusamaluco y mencionarles que aquí se dio una de las tragedias que de alguna forma marcaron la historia de de 1932 a nuestros abuelos le pedían que que llevaran este sus escrituras las escrituras de sus propiedades también les pedían que llevaran a cierto lugar una gallina o gallinas en este caso y también les pedían que llevaran una red parecida a esta y luego una vez estando en el lugar con estas mismas redes con estas pitas los ataban en la parte de atrás y los los mataron los sacrificaron entonces esta gente conservó esas escrituras y de esa forma los se apropiaron de las propiedades que pertenecían a nuestros abuelos que pertenecían a la gente de nuestros pueblos originarios cuando oyó el descargue de las armas entonces cuando cuando él llegó en la casa y mi mamá le dijo ya vengo y mi mamá había oído había oído el traqueteo de las armas entonces y cuando le dijo mi papá mi mamá y que no te han matado le dijo porque yo oí que aquella fue el traqueteo de armas que no te mataron no le dijo yo me escapé entonces eh así fue que él se escapó y me cuenta bien la historia entonces él se tuvo a esconder hizo un hoyo tres meses como dijo el compañero tres meses ese tiempo no hubo fiesta de navidad nada entonces él hizo un hoyo hace como unos 10 años se perdió ese hoyo donde él hizo un hoyo así verdad como de como de 5 metros eh y mi mamá le iba a poner ramas y le llevaba comida verdad eso lo salía a hacer su veces eh por ahí pero ahí vivió se hinchó la versión de 32 eso fue porque los partidos del pueblo fue lo que ganaron y este el partido del pueblo ganó y por eso el general martínez fue que mandó las las tropas que le decían a asesinar a los pueblos indígenas de todas de todas estas partes y de el túnel la ja no tucai manó pedro buenos días mi nombre es manó pedro aquí estoy en esta casa de donde sabino mata sabino mata fue los que compraron estas propiedades le quitaron las propiedades a nuestros abuelos Este lugar ya no lo habitan, es un lugar ya olvidado, pero sin embargo están los muros, las casas. ¿Por qué es un lugar de recordatorio? Porque aquí los trajeron a nuestros hermanos, más de 585 hermanos que les quitaron sus propiedades y también les trajeron las redes, puedan traer redes, gallina, sus piochas, porque los iban a darle un trabajo. Cuando ellos vinieron acá, felices, alegres, porque iban a tener el sustento, pero la condición también que trajeron sus escrituras. Mis hermanos ya no regresaron, vinieron, me pongo nostálgico. Muchos hermanos iban a venir acá por una esperanza de sustentar a la familia. 585 hermanos quedaron, ahí está el tabique donde los reunieron y los militares le quitaron las vidas a ellos. Los pusieron, los amarraron, les quitaron sus escrituras. Y aquí pues, luego hicieron una fosa. Ellos cavaron su propia fosa. Y la gallina que traían es para alimentar a los militares que le quitaron la vida a ellos. Esa es una realidad. No hay tribunal todavía para que puedan tocar esos puntos. Quiero decirles que este es el lugar donde el tabique tenía techo. Ahora ya no tiene techo. Aquí los congregaron a los hermanos. Los reunieron para que después se lo llevaron para donde hicieron sus fosas. Este día vengo a dejar estas flores a los abuelos. En este lugar le hicieron sus propias fosas. En este lugar venían los abuelos todos los años a ponerles flores. Pero ya después no pudieron venir. Ya no hubo permiso. Entonces les digo, aquí están las vidas de muchos abuelos en este lugar. Más de 585 hermanos. Esto nos, hermano Pio V, venimos a ver. Y otros abuelos también que tienen en su recuerdo. Veníamos año tras año. Y ahora venimos a dejarles estas flores. Porque aquí estuvieron nuestros abuelos. Con esperanza que venían a trabajar. Pero aquí cavaron su propia fosa. No digo cementerio porque el cementerio es legalizado. Aquí están ellos. El 14 de marzo de 1882, Rafael Saldívar, el gobierno, nos quitó nuestras tierras ejidales y comunales. Hubo gran resistencia por eso. Pero el 28 de 1928, Pedro Rodríguez Luega ganó la alcaldía. Y por ser indígena, no se lo dieron a él. Entonces es lo que el abuelo cuenta. Entonces por ser indígena no se lo dieron. Desde el principio hubo una gran clase social, una lucha. En 1932, por resistencia, no permitieron que nosotros los indígenas tomemos nosotros el control. Y mi bisabuelo, Pedro Rodríguez Luega, mi abuelo, José Rodríguez Luega y el tío Juan Luega estaban así. Entonces los sacaron. Y la bisabuela, Juana Cariel, que dice mi hermano, ella, como era bien valiente de esas mujeres valerosas, los vio, pero la golpearon para que no continúe, para ver dónde lo iban a ir a dejar. Eso está encubierto. Eso no dice nada.